Salí muy tarde de casa y no encuentro un lugar para armar la carpa. Creo que me vuelvo a casa. Bueno, voy a cargar un poquito de combustible para el viaje. Y voy a controlar la presión de los neumáticos. ¡Maldita idea! Bueno, después de unos 5 minutos y varios insultos, logro que la cubierta, la rueda delantera, quede en 0 libras. Así que ahora me paso al otro. Tiene dos lugares para inflar, así que ahora me paso al otro, a ver si el otro anda. En este otro, el pico no anda bien, pero bueno, logro inflar las dos ruedas en la moto. Así que después de unos 15 minutos que estuve en la tercera del servicio, más tarde todavía se me hizo. Bueno, voy a ver si me da tiempo a buscar un lugar para armar la carpa. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver, voy a revisar acá porque hay unos cuantos árboles, una entrada, tal vez puedo meterme por acá adentro, pero no. A ver, esta otra entrada. Voy a revisar acá porque también hay árboles donde ocultarme, pero hay una casa ahí cerca así que no me convence, voy a seguir. Bien. Bien, acá llegué a La Polola, un paraje que está en la ruta 88, lo dejo acá a la derecha y agarro a la izquierda hacia Mar del Plata por un par de kilómetros para después meterme por este camino de tierra para seguir buscando, aunque ya es bastante tarde, seguir buscando un lugar donde armar la carpa y hacer la cena, que eso es lo que no quería hacer a oscuras. Acá encuentro un posible lugar, así que voy a mirarlo a ver si me sirve para pasar la noche. Bien. 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 El lugar estaba más o menos, no estaba muy bien como para poner la carpa tampoco y tampoco podía entrar la moto, así que sigo. Bueno, este es el resultado de haber salido tan tarde, pero igual está muy lindo, muy lindo el día, está fresquito ahora y no encontré el lugar para armar la carpa, me olvidé la luz, no está la luna, ahí está la luna, voy a sacar unas fotos y me vuelvo. Qué lindo que está por allá, me salgo una fotito. Acá llegué a Chapalmaral, a la estación, y ya está muy oscuro, así que decido volver para casa. Ya habrá otras oportunidades y ya está muy oscuro, vamos para andar haciendo la cena y todo, así que bueno, me vuelvo para casa y la semana que viene, trataré de salir temprano, más temprano para poder cocinar tranquilamente y pasar la noche en el campo, en algún lado. Ahora estoy pasando por el pueblo de Estación de Chapalmaral. Antes pasé por la vieja estación, que no queda prácticamente nada, esta es la estación Chapalmaral y enseguida viene Batán y después la ruta 88. Bueno, la verdad, este, ya estoy volviendo a Mar del Estado, estoy entrando en la ciudad, así que bueno, la próxima, ya sé que tengo que salir, este, más temprano y... mínimo, 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 dos horas antes de que oscurezca, ya hay que, ya tendría que encontrar, haber encontrado un lugar como para poder armar la carpa y cocinar y comer antes de que oscurezca, totalmente. Así que el próximo fin de, voy a intentar de nuevo, saliendo más temprano. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta, activar la campanita, comentar, que todo eso os ayuda. Nos vemos en el próximo vídeo. Hoy sí, que sí, se armó, eh. Ya estoy calentando el agua para el mate, me voy a comer un alfajor que le robé a mi suegra, y, está, ah, no tengo escondido acá, me voy a comer un alfajor que le robé a mi suegra. Y, está, ah, no tengo escondido acá, me voy a comer un alfajor que le robé a mi suegra. Y, está, ah, no tengo escondido acá, me voy a comer un alfajor que le robé a mi suegra. Y, está, ah, no tengo escondido acá, me voy a comer un alfajor que le robé a mi suegra.